¡Hola, Tauro! ¡Feliz Navidad! Porque hoy es lunes 25 de diciembre de 2017 y este es un lunes ideal para que pongas a funcionar tus talentos ocultos. Si hubo problemas, podrás arreglarlos de una forma diplomática y apropiada. Tus palabras serán apreciadas y podrás disfrutar de un toque de intimidad que acrecentará los lazos afectivos existentes en tu relación actual si hubo algo que te alejó de quien realmente vale la pena y merece estar reinando en tu corazón. El amor no está en la esquina, sino a tu lado mismo. Vuelve a ser tú y verás cómo la vida te sonreirá nuevamente si estabas triste o apagado. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si te sientes molesto por algo o por alguien, no dejes que esas emociones dañen tu salud. Tú siempre resultarás la persona que más sufre cuando tomas para ti los problemas ajenos y tu salud es tu tesoro que debes cuidar y mantener a toda costa. En el trabajo, metas y responsabilidades nuevas se acercan para ti. Tranquilízate, lograrás sacarlas adelante ininterrumpidamente. Esa energía que ahora te envuelve, si la orientas de una forma adecuada en tu empleo, te dará resultados formidables en estos próximos días antes de que acabe este año. Y ahora, en el amor, habla con el corazón y tendrás las respuestas. No hay nadie que pueda resistirse al impacto de tu sinceridad y la calidez de tus palabras ahora. Es el momento de la vida intensa en pareja o del cortejo a la persona que quieres. Algo inefable está por suceder y te acercará a quien realmente puede cambiar tu manera de ver la realidad sentimental que en estos momentos estés viviendo. Disfruta de tu día, Tauro, y feliz Navidad de nuevo.